Hola a todos aquellos que me están siguiendo en las diferentes redes sociales, me siguen en Twitter, en Facebook, los que están suscritos en YouTube, los que me están siguiendo también en Instagram. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes y gracias por estarme siguiendo. Sus comentarios son muy buenos para mí, me ayudan a mejorar en todo lo que estamos trabajando y lo que estamos enseñando. Ten en cuenta que nos tomamos el tiempo para hacer esta clase de dibujos, de esta clase de videos tutoriales para enseñarte a dibujar un poco. Tal vez algunos de los que ya están viendo estos videos ya sepan dibujar y no necesiten ver este video, pero me gustaría que lo compartieras a tus amigos que están aprendiendo también a dibujar y que quieren imitar la forma en que tú dibujas. Como hemos estado anunciando en Facebook, Twitter e Instagram, hemos estado anunciando referente a los dibujos desde un punto de fuga. Estos puntos de fuga nos permitirán hacer objetos un poco más realistas, pero necesitamos ver un poco lo que significaría un punto de fuga. Es el lugar donde las líneas rectas paralelas se juntan de acuerdo a la perspectiva. Es decir, depende de cómo tú estés observando el mundo, ahí es donde se juntan a gran cantidad de líneas. Quizás cuando tú no estás aprendiendo este tipo de conceptos, tú ves un montón de objetos, pero no logras divisar esas líneas. Cuando aprendes un poco los conceptos de punto de fuga y lo que son estas líneas paralelas, todo tu mundo se transforma en líneas prácticamente. Entonces tú puedes observar a dónde estarían limitadas todas las líneas y las posiciones y la forma en que estás viendo los objetos y que tienen una línea muy, muy marcada. También los puntos de fuga son muy importantes para la realización de dibujos, ya que permiten dar sensación de profundidad y mantener la perspectiva que tendría un observador desde un cierto punto de vista. Así como nosotros observamos, ahí están todos los puntos de fuga, pero puede que nosotros nos demos cuenta en la vida real. Y esto sirve mucho cuando quieres hacer dibujos bastante realistas, escenarios donde vas a poner tus personajes, a tener un diálogo, ciudades donde quieres poner tus superhéroes como los de los cómics, etc. Lo importante acá es que tú vas a aprender a hacer tus propios escenarios, pero primero te voy a explicar de una manera bastante práctica y simple y de lo que a todo el mundo le enseñan de qué sería este punto de fuga. Vamos a ir a este otro fotograma. Ahora te voy a decir algo también. Esto que te voy a enseñar, aunque lo voy a hacer aquí en Adobe Flash, también te puede servir para dibujar en cuaderno. Lo único que necesitas tú para poder dibujar en cuaderno es un lápiz, una goma, un cuaderno y lo que sería una regla. ¿Por qué una regla? Bueno, con la regla vas a poder hacer todas las marcas de los puntos de fuga, todas esas líneas paralelas en las cuales te van a permitir ya dar la profundidad a tus objetos. Ahora te explico. Primero, con la herramienta de círculo, en este caso en el teclado, que sería la tecla O, vamos a crear un punto de fuga. Lo voy a crear aquí en el centro, lo más en el centro que yo pueda. Incluso lo pudiera crear en cualquier parte. Pero para el ejemplo lo vamos a hacer aquí. Vamos a marcar un punto que pueda ser visible para nosotros. Puedes observar. Lo vamos a agrupar. Vamos a moverlo un poco. Podría estar por aquí. Ok. Ya tenemos un punto que sería el punto fijo en el cual vamos a trabajar. Esto es como que si tú estuvieras enfrente de un objeto. Ahora vamos a crear una línea del horizonte a partir de este. Pero lo que voy a hacer en este momento va a ser agarrar la regla aquí para poder marcar perfectamente esta línea del horizonte aquí en Adobe Flash. Si tú lo estás haciendo con cuaderno y una regla, pues coloca tu regla ahí para marcar el centro perfecto. Ya lo tengo. A esta línea se la llama la línea del horizonte o la línea del infinito. Aquí no tiene límites de lo que tú puedes hacer ya utilizando esta línea del infinito o línea del horizonte. Vamos con la tecla R para hacer un rectángulo. Pero lo que voy a hacer es quitarle el relleno para poder divisar lo que sería este punto que hemos creado. Y con la tecla Shift y la tecla A marco un cuadrado perfecto. Suelto. Y ya tengo un cuadrado. Aquí no ves ninguna diferencia en este cuadrado porque estamos viendo el objeto de frente. Ya que nuestro punto de fuga nos indica que nuestra visión está siendo de frente. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro cuadrado, digamos que fuera una caja, la tuviéramos en la parte superior? Vamos a duplicarla con la tecla Control. La duplico. Y de paso vamos a duplicar también. Una aquí abajo para los ejemplos que vamos a hacer. Muy bien, duplicamos. Y duplicamos. Aquí tenemos en total ya cinco cuadros. Pero ¿cómo se deberían de ver estos otros cuatro cuadros si estamos de frente? Entonces para eso nos sirve lo que es el punto de fuga. El punto de fuga lo que va a hacer es trazarnos unas líneas. En las esquinas de nuestros cuadros. Ahora esto nos dará una cierta profundidad de lo que estamos viendo. Bien. Lo mismo va a ser para nuestro cuadro que está a nuestro lado derecho. Voy a trazar en este momento todas las líneas. Voy a adelantar un poco el video para que no te opulas. Bien. Ahora lo que voy a hacer es marcar algunas líneas. Ya partiendo de la que hice para la división de estos cubos o los cuadros. Porque esas otras líneas que yo marqué solo me van a servir como referencia. Para el ejemplo que estamos haciendo de cómo se miran los puntos de fuga. Las perspectivas ya partiendo de estos puntos. Bien. Vamos a eliminar las líneas que tenemos en exceso. Y observas ahora cómo cambia la perspectiva. Este es como que estuviéramos viendo la caja ya en la parte de arriba. Es como que estuviera arriba de nosotros. Ya no enfrente. Al igual que aquí estuviera abajo de nosotros. Y ya no enfrente. Igual que en los que tenemos a un lado. Para esto sirven los puntos de fuga. Para darnos una perspectiva un poco más realista. De lo que queremos ver. Bien. Vamos a dibujar ahora lo que sería una habitación. Voy a ir adelantando ciertas partes del video. Para que no te puedas aburrir. Pero sí pon mucha atención en lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una habitación bastante elegante. Y siempre partiendo del punto de fuga. Nuevamente vamos a ocupar la herramienta de círculo. Le voy a dar un color negro. Y voy a partir desde el centro. Igual voy a usar la regla. Como hice anteriormente. Para poder colocar. Después mi línea. Que va a ser mi línea del horizonte. Perfecto. Ahora voy a quitar esta regla. ¿Por qué no uso esta regla? Para marcar las líneas. Horizontales. Porque. Las reglas solo me permiten. Mantener una sola posición. En cambio. Trabajar con la herramienta de líneas. Me permite marcar como yo a deseo. Muy bien. Ya tenemos nuestra. Línea del horizonte. Nuestra línea del infinito. Vamos a moverla un poco más. Para que quede un poco más centrado aquí. Vamos a ocultar nuestra línea de tiempo. Ya no nos funciona. Voy a ajustarlo. Y con la herramienta de rectángulo. Pero sin relleno. Voy a crear. Un cuadro. Un cuadro perfecto. Lo vamos a crear como por acá. Ahora con la herramienta de transformación libre. Lo que voy a hacer es como estirar. Voy a ajustarlo. Y perfecto. Como pueden hacer ver. Tiene un punto que ya me indica donde voy a dejar el centro. Perfecto. Ya tengo este cuadro que me va a servir como la pared que se encuentra al fondo. Ahora a partir de aquí. Vamos a crear unas líneas. Marcando siempre el centro. Y ahora atravesando este cuadro. Vamos a salir del lienzo. Y ya tenemos. Marcada esta línea. Lo mismo vamos a hacer con esta. Muy bien. Como pueden observar. Ya tenemos marcada perfectamente nuestra línea. Aquí. Esto nos da ya una sensación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Quizás todavía no logres ver. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí estamos viendo el techo. Una pared. El suelo. Y la otra pared de nuestra habitación. La cual estamos dibujando. Vamos nuevamente siempre con la herramienta de línea. Y voy a crear como un pequeño pilar. Como por acá. Vamos a marcar un cuadro. Muy bien. Vamos a observar. Y siempre partiendo de la línea. Del punto de fuga. Vamos a marcar esta línea. Para que toque lo que sería esta esquina. De igual manera. Voy a hacer acá. Para que ya me dé una perspectiva más realista. Y hay una sensación de donde estamos viendo nosotros nuestro objeto. Observa. Y ya tengo como este pilarcillo. Vamos a marcar esta línea. Nuevamente. Al igual que marcaría la del centro. Aquí no importa si te estás saliendo del lienzo. Ahora si yo elimino estas. Ya no me importarán. Ya no me importarán. Porque ya tengo aquí dibujado esto. Muy bien. Tenemos aquí prácticamente la pared. Aquí vamos a poner como unos ventanales. O como unas puertas de vidrio. Entonces lo vamos a colocar. Nuestra el punto de fuga. Ten en cuenta que el punto de fuga tiene que ser lo más preciso posible. Que esté en el centro. Para que tenga una perspectiva bastante realista. Y como queremos que sean como unas puertas. Vamos a hacer por acá. Como puedo observar. Esta línea. Porque no está dando problemas. Porque no está en el centro. Ahora si vamos a marcar la línea. A partir del centro. Y aquí. Perfecto. Hoy si. Hoy si está perfecto. Bien. Tenemos parte de la pared. Aquí. Vamos a. Crearle. Lo que sería ya. La parte de la ventana. Que se me estaría muy cerca. La vamos a poner por acá. O vamos a crear mejor otra línea. Borramos. Así por aquí. Mejor por aquí. Bien. Tenemos esta parte. Ahora la vamos a dividir de una sola vez. Y ya la tengo aquí. Aquí lo importante es que también pudiéramos darle una cierta profundidad. Y para marcar después cómo llegaría esta línea que estamos creando. Para darle esa profundidad. Entonces nuevamente desde el centro. Hacer un trazo largo. Y ya la vamos a bajar. Y ya la vamos a bajar. Y ya nos está dando cierta profundidad a nosotros. Igual vamos a bajar. De línea verticales. Y ya nos dan otro tipo de sensación. y ya tenemos prácticamente marcado lo que serían estas partes voy a corregir ese error que habíamos cometido primero le voy a dar la profundidad que sería aquí de esta manera para poderlo ver ya mejor quizás vamos a marcar ya estas líneas para que no nos confundamos con las líneas que son como nuestras líneas de ayuda lo que vamos a hacer con estas vamos a hacer y aquí ya lo tenemos ahora si vamos a marcar lo que va a ser otra línea aquí y otra línea para darnos ya esa profundidad de lo que estamos haciendo y aquí la vamos a trazar unas líneas para simular el vidrio perfecto muy bien, tenemos marcado lo que sería esta parte de la pared ahora vamos a crear como una pequeña escena que tenemos acá vamos a poner la línea recta y a partir de aquí vamos a crear lo que sería ese mueble donde se guardan muchas cosas perfecto muy bien vamos a marcar esta línea otra vez aquí y vamos a dividir este mueble a partir de aquí vamos a hay que ser bastante preciso a crear una línea por aquí como puede observar yo hago la referencia y después elimino las líneas que ya no me estarán sirviendo a mí de igual manera quizás vamos a marcar otra línea por acá siempre procurar que esto esté perfectamente centrado en el punto de fuga muy bien tenemos esto vamos a crear por aquí lo que sería una mesa donde estarían algunos de los utensilios y la llevaríamos para acá y podríamos partir entonces lo que sería la parte de la habitación aquí de igual manera vamos a hacer esto e igual voy a crear aquí una sensación de profundidad perfecto perfecto ya tenemos marcado esta parte lo podríamos hacer como que esta fuera una ventana de vidrio bien atentos de acá también vamos a crear otra línea que vendría siendo hacer una pequeña profundidad como que aquí habría un mueble sí y para que tenga esa sensación a partir de aquí vamos a hacer una línea recta tratando de que nos dé como esos muebles como esos muebles que abarcan de esta manera entonces aquí ya marcamos estas líneas y borramos estas que ya no serían como innecesarias solo nos están ayudando para nuestro dibujo siempre con la herramienta de línea que nos da esta sensación como aquí tenemos parte de la de la pared siempre partiendo del punto de fuga ahora vamos a crear aquí como que fuera un pequeño horno las cocinas que tienen todo implementado por aquí vamos a darle una profundidad para esa sensación como que aquí hubiera algo aquí marcamos y siempre partiendo del punto vamos a hacer esto ahora sí vamos a marcar la parte del suelo de esta y de esta así vamos a eliminarla para que ya no nos esté estorbando vamos a salvar y tenemos aquí parte y vamos a ver después eliminaríamos que sería parte de este de este cuadro vamos a marcar aquí mismo como estamos viendo aquí de frente entonces aquí no habría problema hacer unas líneas y aquí tendríamos prácticamente parte de la cocina aquí pudiéramos crear una especie de cuadro eso que tendríamos colgando nosotros acá con la herramienta de rectángulo vamos a crear otra por aquí que sería como una especie de ventana con el control c la copio control shift v la pego y con la herramienta de transformación y la tecla alt la voy a hacer que se haga pequeña desde su centro y después solo lo acomodo para hacerle un marco perfecto tomarlo por aquí y ya tendríamos unas líneas que hacer aquí observa como ya ha ido tomando forma si quisiéramos tener un suelo este aquí con losas o ladrillos pues la pudiéramos dibujar también o quisiéramos que aquí hubiera digamos como una alfombra entonces bien la pudiéramos nosotros hacer de esta manera una alfombra siempre siguiendo lo que serían estos puntos de fuga lo que vamos a hacer aquí o más por acá y esta manera nos va a dar una sensación que tenemos una alfombra eliminamos las líneas ya tendríamos por aquí una pequeña alfombra y ahora vamos a crear como una mesa entonces para la mesa la vamos a poner a la altura como por acá partiendo de esta altura vamos a marcar nuestras líneas nos darán la perspectiva que nosotros deseamos y aquí y ahora vamos a marcar para acá la mesa perfecto ahora verás como que este objeto estuviera flotando a diferencia entre el que tenemos aquí abajo vamos a borrar esta línea aquí abajo ahora vamos a marcar aquí una línea que ya será la altura de la mesa y de igual manera y de igual manera partiendo de esto vamos a marcar una línea desde su centro de punto de fuga para darle la altura que correspondería a esta mesa entonces vemos que prácticamente se nos sale de todo del lienzo observamos que tan grande es esta mesa ahora venimos y marcamos lo que sería la profundidad y ya tendríamos prácticamente lo que sería nuestra mesa así lo que yo podría hacer es trazar otra línea por aquí y eliminar para después ya no ver estas líneas si puedo eliminar todo el cuadro acá entonces vemos que todo se ve de maqueta por decirlo así lo que vamos a hacer ahorita es marcar todas estas líneas para darnos esta sensación aquí y aquí vamos a eliminar el cuadro y ahora sí ya tenemos ya más detallado de lo común que quedaría en nuestra habitación de ahí vamos a ir observando que ya van a haber líneas que van a ser tratando de función aquí hay cuestión ya de sólo de arreglar todos estos trazos que habíamos hecho vamos a marcar prácticamente ya lo del techo y vamos a eliminar que serían estas líneas perfecto perfecto y eliminamos la línea del horizonte al igual que podemos eliminar esta línea pero bien pudiéramos poner ya basándonos siempre en esta línea como por aquí lo que sería para unas dos lámparas voy a trazar una línea por aquí y otra línea por aquí siempre tratando de respetar estas líneas perfecto y aquí vamos a dibujar unas lámparas vamos a ir acelerando un poco el video muy bien como pueden observar ya tenemos dibujado lo que sería nuestra habitación después bastará sólo darle color para que ya podamos observar mejor cómo quedará nuestra habitación vamos a borrar lo que sería nuestro círculo y ahora sí ya tenemos nada y sólo habría que cuidarnos de estos detalles de estas líneas que quedan encima pero si lo estás haciendo en papel pues te será más fácil borrar esas líneas que tenemos acá para darle esa perspectiva más profunda espero te haya gustado este video si te gustó suscríbete a mi canal puedes comentarnos puedes seguirnos en Facebook, Twitter en Google Plus en Instagram donde tú quieras seguirnos y no te pierdas ninguno de los videos vamos a seguir haciendo algunos videos acerca de las profundidades con el punto de fuga todavía estaríamos trabajando con un solo punto de fuga hasta el próximo video